Te abrazo, te toco y no me puedo orientarte Sueño, te siento y te vuelves a escapar muchacho Esto no es forma de vivir, me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes delirar Te busco de nuevo y no te puedo encontrar muchacho Tú me elevas, tú me matas y me haces sofrir Ay, no corrida, eso que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, no te encontré No quiero más con ti nada más Nada más Sin yo conocerte, mi vida era tan banal Fue anoche, fue soledad Llegaste y todo se fue muchacho Me enseñaste la verdad para poder respirar El fuego divino de tu gran sensualidad Me envuelve, me enciende Tu tormenta tropical, muchacho Tú me elevas, me abrazas y quiero seguir Ay, no corrida, no corrida Ay, no corrida, es lo que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, nunca te encontré No quiero más contigo nada más Nada más Nada más Ay, no corrida, es lo que soy Ay, no corrida, es lo que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, ya te encontré No quiero más contigo nada más Bastión Aceptos Banda